Soprano lírico ligera, con una tremenda facilidad, tanto para la coloratura, para ese canto florido, como para subir a notas agudas estratosféricas. De nuevo, ambas cosas estarán en esta interpretación de una de las romanzas de zarzuela para soprano más conocidas, del barbero de Sevilla, del maestro Jiménez, Eugenia Anguita nos canta, Me llaman la primorosa. Eugenia Anguita 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 Eugenia Anguita